Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 31 de octubre de 2021. Tema El castigo eterno. Texto de oro Job He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Lectura alternada Hebreos Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el ocojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lección sermón leeré de la Biblia, Miqueas Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Salmos Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Primero de Reyes Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue, y sirvió a Abaal, y lo adoró. E hizo altar a Abaal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acab, «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria». Y Acab dijo a Elías, «¿Me has hallado, enemigo mío?» Él respondió, «Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová». He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Aías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, «¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa». Salmos ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servida a Jehová con temor y alegraos con temblor». Romanos Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Primero de Samuel Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Salmos Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confía. Bienaventurado el hombre a quien tú, ja, corriges y en tu ley lo instruyes. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy. El diseño del amor es reformar al pecador. Si el castigo del pecador aquí en la tierra no ha sido suficiente para reformarle, el cielo del hombre bueno sería un infierno para el pecador. La ciencia divina revela la necesidad de sufrimiento suficiente, ya sea antes o después de la muerte para extinguir el amor al pecado. Escapar del castigo no está de acuerdo con el gobierno de Dios, puesto que la justicia es la sierva de la misericordia. Nuestros tribunales toman en cuenta los testimonios que prueban tanto el móvil como la ejecución de un crimen. ¿No es claro que tiene que ser la mente humana lo que impulsa al cuerpo a cometer un acto malvado? ¿No es acaso la mente mortal el asesino? Las manos sin la mente mortal que las dirija no podrían cometer un asesinato. La mente mortal, no la materia, es el criminal en todo caso. Y al tomar en cuenta los móviles, la ley humana juzga el crimen con acierto y los tribunales sentencian equitativamente. La creencia de vida en la materia peca a cada paso. Se atrae el desagrado divino y quisiera matar a Jesús para deshacerse de la verdad perturbadora. Las creencias materiales quisieran matar la idea espiritual siempre y en donde quiera que aparezca, aunque el error se esconda detrás de una mentira y excusa el delito. El error no puede ocultarse eternamente. La verdad por medio de sus leyes eternas desenmascara al error. La verdad hace que el pecado se muestre y estampa sobre el error la marca de la bestia. Hasta la propensión a excusar la culpa o de ocultarla es castigada. El eludir la justicia y negar la verdad tienden a perpetuar el pecado, a fomentar el crimen, a poner en peligro el dominio de sí mismo y a burlarse de la merced divina. Quienquiera que cual criminal escapado use sus poderes mentales desarrollados para cometer nuevas atrocidades según se le presente la ocasión, nunca estará seguro. Dios le arrestará, la justicia divina le maniatará, sus pecados serán como piedras de molino colgadas al cuello, sumergiéndolo en las profundidades de la ignominia y la muerte. El pecador crea su propio infierno obrando mal y el santo su propio cielo obrando bien. las creencias malas que se originan en los mortales son el infierno. Es preferible el sufrimiento que despierta a la mente mortal de su sueño carnal que los falsos placeres que tienden a perpetuar ese sueño. Sólo el pecado trae muerte porque el pecado es el único elemento de destrucción. Desenmascarad y denunciad las pretensiones del mal y de la enfermedad en todas sus formas, pero no les concedáis realidad. Un pecador no se reforma por asegurarle meramente que no puede ser pecador porque no existe el pecado. Para suprimir la pretensión del pecado tenéis que descubrirla, arrancarle la máscara, señalar el engaño y de ese modo obtener la victoria sobre el pecado y probar así su irrealidad. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal. Y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer ni el dolor, ni los apetitos, ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ellas, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Qué triste es el espectáculo de la maldad la cual se complace en la venganza. El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo hasta que se apegue más firmemente al bien. Entonces ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar. No hay otro camino. El temor al castigo jamás ha hecho al hombre verdaderamente honrado. Se requiere valor moral para enfrentar al mal y proclamar lo que es justo. Pero ¿cómo reformar al hombre que tiene más valor animal que moral y que no tiene la idea verdadera del bien? Por medio de la conciencia humana convenced al mortal de su equivocación en recurrir a medios materiales para alcanzar la felicidad. La razón es la facultad humana más activa. Dejad que ella informe a los sentimientos y despierte el dormido sentido de obligación moral del hombre y gradualmente se dará cuenta de la nada de los placeres del sentido humano, de la grandeza y felicidad del sentido espiritual que acalla lo material o corporal. Entonces el hombre no sólo será salvado sino que está salvado. Si crees en el mal y lo practicas a sabiendas, puedes cambiar enseguida tu proceder y obrar bien. La materia no puede oponerse de ningún modo a los esfuerzos justos contra el pecado o la enfermedad, porque la materia es inerte, sin mente. No creas en ninguna supuesta necesidad de pecar, enfermar o morir, sabiendo, como debieras saber, que Dios jamás exige obediencia a una llamada ley material, puesto que no existe tal ley. La creencia en el pecado y la muerte es destruida por la ley de Dios, la cual es la ley de la vida y no de la muerte, de la armonía y no de la discordia, del espíritu y no de la carne. Dejad que la verdad descubra y destruya al error en la forma que Dios determine y que la justicia humana siga el modelo de la divina. El pecado recibirá su pleno castigo tanto por lo que es como por lo que hace. La justicia marca al pecador y enseña a los mortales a no quitar las señales de Dios que indican el camino. Los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la pureza que son las señales del camino de la ciencia. Contemplando las infinitas tareas de la verdad hacemos una pausa, esperamos en Dios, luego avanzamos hasta que el pensamiento ilimitado se adelante extasiado y a la concepción libre de trabas le sean dadas alas para remontarse a la gloria divina. Los tres deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.